El segmento es presentado por sus concesionarios locales de Nissan. Buenas noches, de salud de Luis Canera, bienvenidos a su segmento deportivo, traído a usted por cortesía de Nissan. Abrimos con el deporte número uno de la región y el país, el fútbol americano. Los Broncos de Denver todavía no han jugado y su mariscal titular, Max Sánchez, está fuera por unas tres semanas debido a que dañó su pulgar de su mano izquierda levantando pesas. Fue operado en VEA el sábado pasado, pero recuerde, Sánchez lanza con la mano derecha. Debe regresar en una semana. El 24 de este mes arrancan los entrenamientos. ¡Ay, fiesta! Luego de la etapa de final en la Liga MX, las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América dejaron todo en el campo en el partido de vuelta. Fue un gran encuentro. Chivas lo abrió, pero una gran reacción de las Águilas por dos goles. A uno le dio el boleto derechito a las semifinales, donde enfrentarán al líder Monterrey este miércoles en el Estadio Azteca. El partido de vuelta será el sábado en el Azul, mientras Pachuca recibió a Santos Laguna luego de empatar a un gol en el enfrentamiento de Ida. Tú sos con la ventaja de gol de visitantes. Los de la comarca se entregaron, pero el Pachuca avanza a semis al llevarse el global 4 a 3. Próximo rival, el León. El de Ida este jueves en la Cueva de la Fiera y el de la vuelta el domingo en la Bella Airosa. Hablando de fiesta, hoy, Leicester City recibió el merecido desfile de héroes. Miles de personas los acompañaron por las calles de la ciudad tras la obtención del título de la Premier League. El equipo Modesto logró coronarse por primera vez en su historia obteniendo el título en la máxima categoría de fútbol inglés bajo la batuta de Claudio Reyniri. Estas imágenes han dado vuelta al planeta varias veces. La violencia regresa a los campos del béisbol. Pelea entre los Rangers de Texas y los Blue Jays de Toronto. Esto inició cuando José Bautista lanzó el bate al aire en los playoffs de la Liga Americana el año pasado entre ambos equipos. Hoy los dos equipos se olvidaron de los códigos de conducta. El código indica que los jugadores deben jugar el béisbol sin emoción. Menos celebrar frente al otro equipo. Hoy Matt Bush tiró el pelotazo golpeando a Bautista en el codo y las costillas con una recta de 96 millas por hora. Luego Bautista, duro deslizamiento en la segunda base, justo encima de la base y no se deslizó con los spikes hacia arriba. En segunda base, Rudden Oder lanza abajo el tiro a la inicial tratando de arrancarle la cabeza a Bautista. Luego golpea a Bautista en la mandíbula con un rápido puñetazo de derecha. Las dos bancas llegaron para proteger a sus compañeros. Se esperan muchas sanciones y bultas. Muchas suspensiones. Esta noche arrancó el campeonato de la conferencia del oeste de la NBA. Los actuales moráfricas jugando en casa. En Oakland tenían la situación bajo control. Pero en la segunda, el Thunder de Oklahoma, guiados por Kevin Durant, los dominaron. Le entregaron derrota. Esta mañana, los Raptors visitan a los Cavaliers, serie S7. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Viva su pasión. Yo pensaba que estaba viendo un juego de UFC ahí con Bautista. ¿Verdad? Realmente, pues, estamos hablando del venezolano, Odor, y contra Bautista de, estamos hablando de la dominicana. Impresionante. Así es. Va a ser muy interesante mañana a ver qué pasa. Aquí estaremos pendientes, ¿verdad, Rafael? Así es. Gracias, Luis.